Academia Preuniversitaria Bryce Perú, clases virtuales, turnos mañana y tarde, te demuestra con resultados en medicina, éxito total, proceso de admisión dos mil veinte. Ángela Vegaso, primero en el cómputo general de las tres áreas, primero en medicina, Bryce. Alejandro Miranda, segundo en medicina, Bryce. Héctor Maquera, tercero en medicina, Bryce. Judith Merma, cuarto en medicina, Bryce. Ángel Villaferte, quinto en medicina, Bryce. Dayan Salas, sexto en medicina, Bryce. Flor Poco, séptimo en medicina, Bryce. Sarah Di Arenas, octavo en medicina, Bryce. Michael Chambi, noveno en medicina, Bryce. Valeria Paz, decimoprimero en medicina, Bryce. Sandy Salazar, decimosegundo en medicina, Bryce. Rodrigo Ito, decimotercero en medicina, Bryce. Eduardo Málaga, decimocuarto en medicina, Bryce. Ahora también, reforzamiento y repaso para escolares, de primero a quinto de secundaria. Exámenes de ranking cada quince días. Beca a los primeros puestos de cada examen. Academia Preuniversitaria Bryce Perú. Ahora con clases virtuales en la mejor plataforma virtual. Informes e inscripciones en nuestro Facebook Academia Bryce. Nuevos inicios desde cero y grupos avanzados. Este lunes y martes. Bien, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo para toda la bella población de Arequipa y en especial para nuestros jóvenes alumnos que son, pues, de todo el sur del Perú, ¿no? Jóvenes impetuosos, jóvenes que siempre quieren sobresalir, siempre quieren progresar, ¿cierto? Entonces, no te olvides, joven, dama, caballero, señorita, nosotros estamos aquí en Bryce Virtual. Te invitamos a ser parte de esta gran familia Bryce, chicos. Y, bueno, pues, aquí ya una vez más, un sábado más, chicos, con las fijas, sí, las fijas del examen de la UNSA en el área de historia. Entonces, chicos, estamos repasando preguntas que usualmente saben venir en los exámenes de admisión, ¿ven? Acá tenemos saludos de nuestro amigo Aarón del Rosario, ¿no? Un saludo, dice, para nuestro amigo Aarón. Un abrazo para ti, hermano. Ya es un cachimbo, ya está en la Universidad San Agustín. Una gran persona, un alumno, pues, que siempre debe ser preocupado por este. Un saludo, Aarón, para ti y para tu familia. Bien, chicos, entonces, como ya les estaba diciendo, el día de hoy vamos a hablar de las fijas, de las fijas, así que se vayan sumando ya, que se llaman las personas que nos están viendo. Vamos a seguir mandando saludos en vivo. Y, bueno, pues, invitar, como ya les dije, a todos los jóvenes, por favor, a ser parte de esta gran familia Bryce. También quiero mandar un saludito para la joya. La joya, hoy día tuve el honor de estar, pues, que se llama con alumnitos de La joya, que han venido a comprar mi libro desde La joya, imagínense, ¿no? Algo interesante, ¿no? Me llaman, profe, ¿dónde vive? Me dicen. Yo, encantadísimo, fui a buscarlos en mi carro y ya, pues, ¿no? Y ahí está. A ver, quiero mandar saludos a Aarón del Rosario. Elizabeth, Elizabeth Aguilar Cuela, dice, profe, buenas noches, ¿cómo estás, Elizabeth? ¿Cómo estás, Mary Barriga? ¿Cómo estás, Mary Barriga? Un saludo para ti. Bien, por estar viéndonos. Compartan, compartan. Y, bien, el día de hoy vamos a sortear, vamos a, ¿qué se llama? Regalar dos medias becas. Así es que, chicos, compartan esta transmisión. Y, obviamente, las personas que estén atentas y puedan responder correctamente, serán acreedores. Hagan dos medias becas se va a regalar. Elmer Tamo dice, profesor, buenas noches, profito. ¿Cómo estás, Elmer? Bueno, pues, bueno, pues, Esther, Esther Salcedo Espíritu dice, buenas noches, ¿cómo estás, Esther? Bien, vamos a, ¿qué se llama? Empezar ya. Vamos a compartir la pantalla. Y de esta manera, chicos, vamos a, ¿qué se llama? A ver esta transmisión. Bien, chicos, empezamos entonces con el día de hoy. Elian Casi, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás, Eli? Un saludo extensivo para ti y para tu hermosa familia. Ya que creo que mi celular está muriendo porque no miro. No sé qué pasó. Vamos a ver. Bien, chicos, bien, bien. Ahí está, Eli. Ahí está, ya creo que está bien. Así se arregló el celular. Arte y magia. Bien, chicos, vamos a compartir la pantalla. Y, pues, empezaremos, empezaremos, chicos. Bueno, pues, compartimos la pantalla. Y ahí está, ahí estábamos presentando ya. Bien, chicos, pero espérense, acá algo ha salido mal. Doscientos, doscientos, cinco cosas que salen en el vivo. En el vivo siempre, pues, se dan este tipo de cosas. Pero, bueno, ahí estamos solucionando este pequeño inconveniente. Y mandar, pues, saludos. ¡Ay, se están sumando, míos, chicos! ¡Oh, sí! A ver, Aarón del Rosario, un saludito para ti. Elizabeth Aguilar, buenas noches, profesor. Esther, buenas noches. ¿Cómo es, Eli? Ancasi, profesor, buenas noches. Juan Carlos Wilka, dice, buenas noches, profesor. Hola, Jean Carlos, mi amigo. Un saludo para ti, mi amigo popular ABC, ¿no? Ángel Zavala, buenas noches, profesor, dice, ¿no? Interesante. Bien, chicos, vamos a continuar con las fijas del examen de historia. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar, chicos, las fijas del examen de historia. Solo aquí en la mejor academia virtual del Perú, Brice Perú. Y con la mejor plana docente del Perú. Chicos, vamos a empezar. Yo soy el profesor Marco Antonio, Jean Acarro, especialista en el curso de historia del Perú. Y vamos a empezar con la primera. Así es, chicos. La primera pregunta. Y las personas que respondan correctamente, más, más, más preguntas, obviamente, se hará acreedor a dos medias letras, chicos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la primera. La primera, chicos. La primera, dice, a ver, Vitucho, si me ayudas con la primera. Eli, Nina, dice, buenas noches, profesor. Dice, ¿no? Ja, ja. María Parejo. Buenas noches. La pregunta número fue enviado a prisión de Chagres, Panamá. Y muere el 28 de julio de 1821. Uy, uy, uy. Qué fácil, chicos. Qué fácil. Mmm. Cristo Feredu, dice, Rosa Slipa. Ese es mi alcalde. Ah, ¿cómo estás, hijo? Juan Carlos Auquivima, dice, buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Ruth? La C dice, ya tengo respuesta, chicos. Ruth Karina dice, la C. La C, Mariana Angulo. No, flaca, no, que él está cerca, está cerca. Saludos por Amaism. Abel Calliagua dice, salúdame, profe. Un saludo por Abel. Bien, Abel, un abrazo a la distancia, loco. Neida Ancasi dice, la C, profe, la C. Nada, la flaca. La D dice, la D. ¿Quién dice la D? Marisol Apasa. Elian Casi. Ya, bueno, la primera a responder la D fue Marisol Apasa. Tomamos apunte, Vitucho. Ahí está la señorita Marisol Apasa. Respondió la primera interrogante. Respuesta correcta. Respuesta 100% Bryce. La respuesta correcta es la D, profesor. La D. Así es, vamos a usar para los que tengan duda. Ahí está la respuesta. Respuesta correcta. Respuesta 100% Bryce. Profesor, pasamos a la siguiente pregunta. Chicos, atentos, ¿ah? Atentos. Tienen a responder acá Jennifer Navilla. La D, también correcto, pero no fue el primero. María Aparejo. Junior Yaces. Nos está dando un saludo para ti, Junior. Juan Carlos Wilka. La B, profe, Elisa de Aguilar. La A. Abel Caillagua. Sí, la C, pero voy a decirla. Muy bien, chicos. Pasamos a la 2. La 2 dice. A ver si me dio el espitucho. La 2, la 2. Pregunta número 2, chicos. Ahí está en pantalla la pregunta número 2, profesor. Pregunta número 2, dice. Fue considerado como el creador de la patria continental, pidiendo ayuda a los ingleses para emancipar al Perú. Dice, está mal acá. A la Perú. Es esto, al Perú. ¿No? Error de peo, chicos. Pero bueno, bueno, eso se puede corregir. Bien, chicos. Bien, bien, bien. Respuestas. A ver, quiero ver. Las respuestas, chicos. Quiero mandar saludos para Junior Yaza. ¿Cómo estás, Junior? Un abrazo a la distancia. Juan Carlos Wilka. Elizabeth. Aguilar. Ya tenemos respuestas. Ya tenemos. Esther Salsero. Dice, la C, profesor. La C dice, no. José Bají, Jani Carrillo. No, flaca. Marisola pasa. Dice, la A. Pucha, que Marisola está embalada, chicos. Creo que está fin la Marisola. Marisola pasa. Claro. Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. El creador de la patria continental. Y escribió la famosa carta a los españoles americanos. No te olvides que esa carta la escribió en francés. Y se lo regaló al príncipe de Inglaterra. Esto quiere decir, para Juan Pablo, Vizcardo y Guzmán. Dice, chicos. El único país que podía derrotar para ella, eran los ingleses a los españoles. Por eso, su carta a los españoles americanos, antes de ser una carta, era un plan. ¿Cómo derrotar a los españoles en América? Saludar también dice a Elba Yudit, que nos está respondiendo. Mercedes Angelino Ríos. Bien, un saludito para ti, Mercedes. Neida Ancasi. Eli Ancasi. Julia Mendoza. Juan Carlos Wilka. Ruth Karina. La ve. Ricardo Postigo Castillo. Dice, buenas. Buen, amigo. Yana, ¿cómo estás? Ritchie, un amigo, manda saludos, un abrazo para nuestro amigo Ritchie. Ritchie, que se llama, mi más sentido PSM, flaco, mi estimado amigo Ritchie. Ya sabes que estoy contigo. Eres una buena persona, Ritchie. Un saludo a la distancia. Cuídate mucho, amigo. Cuida tu familia. Bien, pasamos a Elizabeth Aguilar. Cuéla la A, dice, ¿no? Juan Carlos Auquirima, ¿no? Y así tenemos muchas, muchas más, ¿qué se llama? Respuestas. Mercedes Angelio Riz. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gracias, Marquitos. Un abrazo para ti. Bien, chicos. Entonces, pasamos a la siguiente. La señorita Apaza está dos ya. Dos. Quiere llevarse las meas becas, obviamente. ¿Quién no quiere estar en Embrax, chicos? Obvio, obvio. Ya fue. Pasamos a la número tres, Ditucho. La pregunta número tres. Pregunta número tres, Ditucho. María Parejo, estaba cerca, estaba muy, bien. Estás muy cerca, María. Estás muy cerca. Tienes que intentar, tienes que intentar, flaquita. Bien, todavía queda una mea beca más. Pueden hacer, ustedes creo, la diferencia. Estén atentos. Dice, la base de las sociedades, la base de las sociedades amantes del país fue la base de la sociedad amantes del país. Chicos, base de la sociedad amantes del país. En el Perú, obviamente en el Perú, ¿no? Obviamente en el Perú, ¿por qué? Porque sociedades amantes del país hubieron en Cuba, la última, en Filipinas, etc, etc, ¿cierto? Están grandes rasgos en el Perú. El en Casino dice la A, profe, la A. República Española, Mercedes Angelino Ríos, la B, profe, la B. Uy, 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 ya creo que tenemos respuesta. Mercedes Angelino Ríos, dice la B. A ver, sí, Mercedes. Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. No, la señorita Mercedes Angelino Ríos respondió de la manera correcta, la alternativa 3. Respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. No, tenemos también respuestas como May, CM, la D. Ruth Karina, la A. Profe, Jennifer, la D. Neida, Ancasi, la C. Juan Carlos Wilka, la C. Dice, muy bien. Juan Carlos Wilka, la A. Eduard Fernando Arequipa, buenas noches, profesor. Fue un placer casi sexual conocerlo. Uy, 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 gratos recuerdos, seguramente, ¿no? Estos chicos. Bueno, un saludo, un saludo para nuestro amigo, en este caso, Eduard Fernando Arequipa. Arnold dice, también la D. Bien, chicos, la pregunta número número 4. Ahí está la pregunta número 4, chicos. Bien, pregunta número 4, Vitucho. Ya tenemos acá personas que quieren, quieren sus medias becas, chicos. Media beca, imagínate. Media beca totalmente, pues, completita para que tú puedas ser parte de esta gran familia Bryce. Chicos, pregunta número 4. San Martín se entrevista con el Virrey de la Serna, pidiendo que reconozca la independencia del Perú. ¿En dónde, en dónde? ¿En dónde? Fue en una conferencia, te digo. Fue en una conferencia. A ver, chicos, a ver, vamos a ver. Mandamos saludos también al famoso Arnold. Pa' tu consumo, dice. Pa' tu consumo. Interesante, flaco. María Parejo, la B. Dice, ya tenemos respuestas, chicos. Julia Mendoza. Julia Mendoza, la D, profe. Guaura, dice. Uy, 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 cerca, flaca, cerca. Dice Elian Casi, la E, Cajamarca, profe. Neidan Casi, la E, nada, flaca, cerca. Marisol, la Paz, esta fila, quiere llevarse su media beca, Marisol, la Paz, mira, sí, creo que sí, Marisol, la Paz, tiene razón, ¿ah? Sí, la conferencia de la Hacienda de Puchauca, claro, pues, flaca, la respuesta es la B, respuesta correcta, respuesta 100%, ¿verdad? Muy bien, Marisol, creo que estás ya con tres respuestas correctas de cuatro, creo que estás bien, flaca, estás, estás separante. Muy bien, flaca, muy bien. Leidy Nacida, dice, la E, Juan Carlos Wilka, la C, Ceci Jean, dice, la A, Elba Judith, la B, dice, Edward Fernando Alquipa, dice, profesor, ¿qué hago para reclamar mi media beca? Dice, que gané el antepasado sábado, tienes que llamar a los números de abajito y decir que te has ganado la media beca en la transmisión del profesor Marquito Llana del Perú y se te va a hacer efectiva, hijo, tu media beca en la Academia Bright. También mandar saludos a Julia Mendoza, Edward Fernando Alquipa, Elian Cassi, John Michael Pilko, hola, profito, ¿cómo está? Un saludo para la joya, importantísimo para nuestro amigo John Michael Pilko, un alumno, pues, excepcional, un abrazo para ti, flaco, y para tu familia, ¿ya? Bien, 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 chicos, Abdiel Chukiramay, dice, un saludo para ti, Abdiel, muy bien, chicos, pasamos a la pregunta número 5, número 5, mi estimado Bitucho, número 5, Mercedes Angelino respondió. Roger, dice, Machaca, hola, saludos desde Puno, muy bien, señor, Roger, un saludo para ti, flaquito, ya tenemos respuesta, dice, pregunta número 5, Mercedes Angelino Ríos, un chauca, dice, pero ya estamos en las 5, flaca, ya estamos en las 5, Lima fue entregada a San Martín por el Marqués, Olive, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Lima fue entregada a San Martín por el Marqués, ¿qué Marqués entregó Lima a San Martín? A ver, chicos, ¿cómo se llama el Marqués que le entregó Lima a San Martín? A ver, a ver, Mercedes Angelino Ríos, creo que tú también quieres ver tu meta de becas, responde al toque, flaquita, responde al toque, creo que estás ahí, entre los que estamos poniendo más Roger Machaca saludos profe, dice desde Puno un saludo para la hermosa tierra de Puno chicos, ya cuando volveremos a ir a Mantanita, Quile Chucuito, esos lugares muy muy bonitos en Puno ya, entonces vamos a ver chicos a ver, dice, ya tenemos respuestas aquí El y Nina dice la E profe, la E cerca, flaca, cerca, Jennifer dice Navilla, Davila la E, Roy aquí no, la D profe, la D uy Roy, creo que si les daba sí, Roy, Roy tiene la respuesta, Roy, aquí no sí, flaquito, la D marqués de Montemira ese señor fue cuando el virrey La Serna se retira, se va el 6 de julio de 1821 se va al Cusco, el que se quedó a cargo de Lima, se llama el marqués de Montemira, y cuando San Martín ingresa el 10 de julio perdón, San Martín ingresa el 10 de julio profesor de 1821 a Lima, este marqués de Montemira le entrega la capital del Perú, entonces chicos la respuesta que nos da el señor Roy Aquino es la correcta, la D respuesta correcta, respuesta 100% Saludar también a los que han respondido como Neisy Ancasi, Elian Casi, Lady Nacida, Juan Carlos Wilka, Alexander QC, Vanessa Cañi, buenas noches soy de Tacna uy 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 un saludo para la hermosa la ciudad heroica de Tacna es una ciudad magnífica chicos lo mejor, lo mejor muy bien, ahí hay full patriotismo gente que ama su Perú Marisol la pasa a la A como la A Oscar X la D dice Arnold pa' tu sumo pa' tu consumo la D Eduardo ya la de la D chicos Ferran dice Roger Jack Ceballos un abrazo para ti bien amigo Jack nos está viendo un saludo para ti para tu familia María Parejo la D otra vez Eduardo Fernando el equipo y saludos porque como siempre desde la embajada de Rusia dice desde Rusia dice interesante bien chicos siguiente pregunta la número 6 ya están ahí la cierta paz está que se perfila con una mega beca chicos no se dejen no se dejen dice las 6 chicos sistema de explotación y comercialización del guano establecida por el primer gobierno de Ramón Castilla como se llama el sistema de venta del guano que implantó Ramón Castilla chicos quiero ver respuesta saludar a nuestro amigo Roger Machaca es de Puno chicos la D de dedo dice nuestro amigo pero ahí tenemos respuestas en la pregunta número 6 la dice Julia Mendoza chicos Julia Mendoza dice contra contra y bus no cerca flaca cerca elimina dice la B consignaciones Juan Carlos auquirima dice la A nada flaco ya tenemos respuesta ya tenemos respuesta chicos tenemos creo que Julia Mendoza a ver no 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 la B elimina para mí que si está bien si chicos en el gobierno de Ramón Castilla se va a dar el sistema de las consignaciones que también se les va a llamar comisionarios muy bien flaquita creo que ha respondido muy bien hay muchos chicos que se quieren ganar su media beca Bryce muy bien flaquitos mandar saludos a Juan Carlos auquirima Neida Ankasi Roy Aquino que respondió de la manera correcta Elian Kasi Rommel Montañez Arnold Pato Consumo Flaco Pato Consumo Karina Liz TM Elba Judit Paloma Mamani Jacob dice Marisola Pasa la placa esta fila no falla ninguna pero no te apuraste en esta placa Marían Virgit Vargas Paniagua muy bien Juan Carlos Wilka Ferran Roy que es Eduardo ya la cotrima dice Roger Machaca de amor enamorado Roger Empu no estás enamorado flaco enamorado de tu tierra no de la típica camaria parejo la mercedes en el himno maría parejo muy bien chicos así es así es trazamos a la pregunta número seis chicos la número seis perdón la número siete a ver a ver chicos el auge de la plutocracia guanera peruana de mediados del siglo XIX fue afectada en sus intereses económicos cuando Nicolás de Piérola suscribió él suscribió él no te olvides que Nicolás de Piérola era ministro de Hacienda de José Valta es decir ministro de Economía de José Valta y Nicolás de Piérola es un personaje que va a decir que va a estar a favor del monopolio guanero entonces chicos cuál será tu respuesta creo que ya te di la respuesta chicos yo creo que el y nina dice profesor la D uy 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 el y nina creo que se perfila también el y nina quiere su mea beca chicos Juan Carlos la D también correcto la D hoy todos están correctos estos chicos están fin los quieren ingresar a la universidad pero la primera la primera persona a responder la D fue el y nina correcto el y nina el y nina muy bien la quita respuesta correcta respuesta 100% Bryce contrato Dreyfus con la casa francesa Dreyfus de esta manera pasamos a la número 8 chicos nos faltan 3 preguntas más y vamos a ver quienes se llevan que se llama las medias becas para la academia Bryce 8 dice al estallar la guerra entre Perú y Chile sus gobernantes eran quienes gobernaban Perú y Chile en el inicio de la guerra del pacífico quien será quien será a ver a ver saludar también analizó la paz a que está fila esta flaca quiere su mea beca elian casi también está brava brava paloma mamá ni jacob ferrán nuestro amigo ferrán carina liste m juan carlos wilka roger machaca la de tan filo los flacos a suele palomina mercedes angiel tan filo estos chicos no fallan en nada de hoy ya tenemos respuesta la 8 ya tenemos respuesta a ver dice rosaluz chaca a ver dice la de francisco garcía calderón y manuel va quedando dice no flaca creo que no a el índice la de profe al estallar la guerra de perú chile sus gobernantes eran a ver a ver a ver la de profe la c no no la c la b profe la b creo que hayan respuesta lo que tenemos respuesta sí 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 flaco tenemos respuesta no la b juan carlos auquirima la b correcto juan carlos auquirima respuesta correcta respuesta 100% o grays bien juan carlos nos quedan solamente ya dos preguntas más y llegamos a la parte final de esta transmisión pero antes vamos a regalar dos meas becas el día de hoy en esta transmisión chicos elian casi la e harold consumo la c marizola pasa la beta fila está flaca la fila creo que se interesa lenta si no se ganaría todas las becas lady vilca chalco la b todos estaban filos felicidades chicos bien pasamos a la siguiente a la penúltima la penúltima chicos el 8 profe el 8 para ti el 8 flaco el 8 el 8 bien dice nuestro amigo roger machaca desde el 8 que quiere el 8 que le hagan el 8 que flaco no pregunta número 9 chicos creo que ya estamos ya en la penúltima pregunta si estas preguntas chicos vienen en los exámenes de admisión la 9 dice gobernante volviendo que decretó el pago de la empresa chilena de Antofagasta en un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salida ya tenemos respuestas mercedes angelo quiere su beca quiere su beca esta flaca dice mariano melgarejo no flaca la ve no elimina la profe creo que elimina tiene su beca esta flaca esta fila correcto flaca elimina es hilarion daza te cuento un poquito de la historia de hilarion daza hilarion daza para empezar la guerra el presidente que inició la guerra del pacífico por parte de los bolivianos fue mariano melgarejo pero melgarejo le regala un paralelo a los chilenos y a los ingleses mediante el tratado de walter batista o sea prácticamente regala territorios a los chilenos y el general de bolivia era hilarion daza le da golpe de estado a melgarejo y este señor le ponen impuesto de 10 centavos a los chilenos y a los ingleses que explotaban el salida entre allá en que se llama en antropagasta que era bolivia y pues como no quisieron pagar y le habían dado a los voto los voto y ellos no se quedaron con las manos cruzadas ¿no? chile declara la guerra a bolivia y ahí empezó y ahí empezó el conflicto armado muy importante pero saludar a los que nos han respondido chicos roja roja y aquí no rindo rodríguez rosaluz chacal ley y vilca julia mendoza sole palomino neidán casi paloma mamá ni miriam villi juan carlos auquirima elian casi eduardo ayala rosaluz ¿no? martín tamo profesor juan carlos wilca roger machaca rosmin montañez yos y choque mantilla álvaro edison ¿no? tenemos ahí martín tamo martín tamo otra vez mercedes sandrino ríos la flaca quiere ganarse su mea beca eduardo fernández de equipa mercedes sandrino ríos rosaluz ¿no? chaca profe la última pregunta a ver ¿quiénes se van a llevar vitucho? la pregunta número 10 vitucho pregunta número 10 ahí está la pregunta número 10 vitucho rommel montañez profe mi internet está lento si flaco dile a tu hermano que no esté enviando cosas pro ¿no? si no si no 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 ni no Gracias. 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 Mitucho, se me fue el internet del, 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 de, ¿qué se llama de? Mitucho, ¿estás ahí? Profe, dice, profe está ahí, sí, ah, creo que volví, chicos, creo que volví. Bueno, bueno, Mitucho, si me, si, si me, si me comunicas, por favor. Sí, se me fue el internet, se fue el internet aquí en mi laptop, pero ya creo que ya volvió el internet nuevamente. Sí, ya estamos ahí, chicos, ya estamos. Bien, Mitucho, ¿me puede decir quiénes se llevaron las meas becas, las meas becas, Mitucho? Bueno, pues, saludar, a ver, chicos, vamos a saludar a cada uno de ustedes. Gracias por participar aquí en la Academia Bright. Gracias por estar aquí con Antonio, agradecer su motivación. La, 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 la última pregunta, profe. ¿Quién es un momento? Profe. ¿Quién es un momento? 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 Gracias. 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 Juanca. Aretegui dice. También un cuarto de beca para cada uno de ustedes. Bien, chicos. Saludar en el vivo. Acá Roger Machaca desde Puno. Ya, profe, dice. Ocho, despierta. Un saludo para mi prima Rocío, que nos está viendo también desde Lima, ¿no? Jenny Choc, que dice. ¿Qué pasó? Se fue el internet, flaca. Se fue. No sé qué pasó, ¿no? Rosa Sass, dice, profe. Juan Carlos Wilka está durmiendo el profe, dice, no, no estamos durmiendo Rosa Luz dice Chaca, no me parece no me parece, dice Flaca, tienes que esforzarte para la otra para la otra, tienes que sacar tus medias becas, y ya sabes, siempre regalando aquí en Brice medias becas Mercedes Angelino Ríos también lo estaba viendo, dice muy bien, Mercedes, tú estoy seguro que querías tu medias becas, pero bueno pues, de esta manera llegamos a la parte final, siempre en el video a veces hay inconvenientes, pero eso hay que superarlo hay que superarlo, eso siempre pasa chicos bueno pues, Bitucho, llegamos a la parte final, ya tenemos ahí hemos regalado como cuatro medias becas y un montón de cuartos de becas, chicos llamen a los números que aparecen en la parte de abajo, Bitucho y Medias, si me ayudas por favor, con los números a donde pueden llamar los jóvenes, pueden llamar, ahí está mira, informes e inscripciones a la Academia Brice Perú Virtual, ¿no? Ahí están los números abajito, llama nomás y, ¿qué se llama? se te va a hacer efectiva tu mega beca o tu cuarto de beca, chicos, y de esta manera vas a pertencer a la gran familia Brice, y vas a formar parte de la mejor Academia del Perú y vas a conocer a la mejor plana docente, chicos, y bueno pues de esta manera llegamos a la parte final un saludo extensivo y un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes y siempre indicando, guardemos el distanciamiento social y chicos, cuídense, nos vemos chicos, chau, chau chicos, nos vemos Quiero enviarle un gran abrazo a mis super amigos y a toda la hermosa gente de la Academia Brice igual su saludo no va a salir Besos Academia preuniversitaria Brice Perú Clases virtuales Éxito total Último examen se produce a ciclo quintos Leonor Corramos, primero en medicina Brice Miran Yaza, primero en civil Brice Janet Uska, primero en contabilidad Brice Fernando Mercenich, primero en economía Brice Dere Gama, primero en gestión Brice Sebastián Pauca, primero en mecánica Brice Carlos Quiste, primero en metodológica Brice Jordan Alarcón, primero en sanitaria Brice Yandelima Dueño, primero en trabajo social Brice Flor Nuñonca, primero en turismo Brice María Tellez, primero en enfermería Brice Milenka Huanca, primero en marketing Brice Adriana Mamani, primero en ingeniería geológica Brice Taís Vilca Conde, primero en educación Brice Preparación para Ceprunza dos mil veintiuno, ciclo quintos Ordinario Unza dos mil veintiuno, primera fase Ceprunza dos mil veintiuno, segunda fase Precadete, precatólica y católica dos mil veintiuno En la mejor plataforma virtual Microsoft Teams Informes e inscripciones en nuestro Facebook Academia Brice Nuevos inicios desde cero y grupos avanzados Este lunes y martes